Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina con Isla Alejandra. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de pollo con arándanos y nuez. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Tres tazas de pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas. Media taza de nuez y apio picaditos y arándanos secos. También vamos a necesitar una y media taza de mayonesa, el jugo de un limón, una cucharada de azúcar, media cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita de pimienta. Como te comenté en un principio, el pollo lo cocimos, lo desmenuzamos y ya que se enfrió un poco, entonces lo vamos a cortar de esta forma para que no quede muy grande los pedazos. Y lo vamos a ir pasando en un bowl o plato hondo. Y ya que terminemos con todo el pollo, lo reservamos por un momento y vamos a preparar el aderezo. Así que vamos a poner la mayonesa, el jugo de limón, la sal, el azúcar, la pimienta, y revolvemos. Y ya que está bien revuelto, entonces vamos a probar con una cucharita limpia a ver cómo sientes el sabor, si le falta un poquito más de sal o un poquito más de azúcar. Para mí el sabor está perfecto, así que lo vamos a dejar en un ladito y vamos a empezar a preparar la ensalada de pollo. Nos traemos el pollo y le vamos a ir agregando el apio, la nuez, los arándanos y el aderezo que preparamos. Yo lo que hago es que no lo pongo todo completo, le pongo una parte y revuelvo. Aprovecho para pedirte en este momento que si te gusta la receta me des un like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las nuevas recetas. Y ya que revolvimos y veo que sigue un poquito seco, entonces le vamos a agregar lo que nos faltaba de aderezo. Y mezclamos. Y también la puedes preparar de otra forma, en lugar de arándanos le puedes poner uva partida en mitades, a mí me gusta la morada, creo que le da muy buen sabor. Y como siempre hay que probar para ver que no le falte nada, con un tenedor limpio probamos. Y yo te recomiendo que la pongas en el refrigerador antes de servir, porque así tiene mejor sabor. Y después de estar unas horas en el refrigerador, ya la puedes hervir, la puedes acompañar con unas galletas o también la puedes poner en croissants y le das otra presentación diferente. Esta ensalada tiene un ligero sabor dulcito, pero no se pasa de dulce, además la combinación de nuez, arándano y apio es deliciosa. Así que si tienes invitados en tu casa, esta es una muy buena opción, una ensalada fresca deliciosa que puedes compartir con tus seres queridos. Aquí te paso la lista de los ingredientes. Te recuerdo darme un like si te gusta esta receta, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo dos deliciosas recetas que sé que también te van a gustar. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye.